Hola, es como un mensaje de fin de año, positivo pero también reflexivo. Es como pensar y darnos cuenta de todo lo que hemos enfrentado, hemos vivido y decidido. Bueno, fue un año difícil o muy alegre o muy positivo dependiendo las circunstancias de cada persona. Pero no te centres solo en lo que fue, sino más bien mira lo que será, lo que viene. Espero que este nuevo año esté lleno de propósitos, de metas y que cada una se luche por conseguirla. Llegue o no llegue, a veces las cosas llegan, a veces no, pero hay que luchar por ellas y es chévere cuando luchas y ves que avanzas en algo. Quiero que paguen sus deudas, las deudas son duras y hay que sacarlas, sería el mejor logro para el México. Quiero que esos objetivos que han dejado aplazados empiecen a realizarlos. Este año va a ser muy fuerte, me voy a proponer luchar con todo, o sea, no aplazar, no dejar, delegar, sino simplemente dar y dar lo mejor. Este año venimos con los cursos de producción, voy a empezar con uno básico, pero la idea es llevarlo al máximo. Al máximo y va a haber gratis, va a haber pagos, pero la idea es hacerlo a un nivel muy alto. También voy a trabajar, obviamente en el estudio música, estoy trabajando en un grade de equipos bastante importante. No tanto por decir, oh, tengo mejores equipos, sino por dar un mejor nivel a mis producciones. Y no es por una cuestión de dar más, porque sí es porque quiero que mis sueños cada vez sean más reales. Y por eso estoy trabajando en ello. Y no es por chicanear, es para motivarlos, para decirles que hay que hacerlo, hay que intentarlo. Y si se intenta y sale, del putas. Así que un 2020 brutal para ustedes, que sean felices, que se llenen de energía, que se conecten con el mundo. Y ya saben, Real Hits y Cash para el 2020 vienen con todo, todo. O sea, vamos a lanzar mil cosas, mil proyectos, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, cada semana van a haber algo, así que pendientes. Los quiero. All right.